Sí, ya nos hemos coordinado con otras corporaciones de seguridad estatales y obviamente Protección Civil, Cruz Roja, con los mismos organizadores de la feria para ver la disposición de cómo vamos a organizarnos. Estamos ya coordinándonos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desde el propio ejército, desde la Procuraduría General de la República, PGR, Policía Federal y obviamente la Dirección Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública a través de SUNIT Durango y obviamente la Policía Estatal y nosotros, claro, Policía Preventiva y Policía Vial. De tal manera que el operativo que implementaremos, claro, también incorporando otras direcciones municipales, claro, Protección Civil Municipal, Estatal, estaremos también coordinados con los inspectores municipales y bueno, todos tendremos que trabajar a la par para que estas fiestas de la ciudad salgan lo mejor. Obviamente que en el tema policial estaremos coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública en respuesta, claro, y obviamente en el mando único que ellos tienen sobre las policías municipales en el tema de la operatividad y bueno, nos sumaremos al esfuerzo que haga la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Nosotros tendremos aproximadamente 150 elementos que estaremos distribuidos en diversas formas de actuación, desde obviamente el personal de infantería que estará en el interior de la feria, estaremos con cuatro motos, estaremos con motocicletas, estaremos con la policía montada, estaremos también con vehículos, también las patrullas, estaremos en el exterior, obviamente que la policía vial estará también tanto con patrullas como con motocicletas en las asimilaciones de la feria, los accesos, los bulevares y las avenidas que dan acceso al recinto ferial.